Yo vi venir tres caminando juntos, pero uno fue el que saltó, que fue el que yo hablé con él, el otro fue el que se metió, el más grandote, y fue el que me agredió, y después tengo entendido que me agredieron los dos. Yo ya te digo, con las dos primeras piñas ya estaba que me caí, fíjate cómo tengo la rodilla, el codo, y me disloqué el hombro, porque al caer me caí de este lado y ahí ya sentí la primera patada, que fue la que me abrió la brecha esta. Con el taxi, no, lo que pasa es que te saltan y lo dejas pasar. Pero claro, antes de ayer fue, perdóname, se me saltó y ya estaba indignado, porque cada dos potestas te saltan encima. Yo trato de no andar por esa zona, por eso a mí no me ocurre muy eventualmente. Lo que pasa es que, como te puedo decir, yo siempre el pasajero te dejo en la esquina y retomo, pero ese día el muchacho era muy buena gente, y lo llevé hasta la esquina, entonces yo tuve que meterme por esa calle. Por ser bueno, a veces es pecado, ¿entendés? Porque tenés que dejar al pasajero donde lo tenés que dejar, no llevarlo adentro de Magaluf. Tú estás de baja, supongo, ¿no? Estoy de baja, sí, lamentablemente sí, porque este verano, y vos sabés que en los veranos tenés que exprimirlo como si fuera un limón, porque si no, mal. Tú eres el limón, ¿no? ¿explicabas? Tú eres la madre, tú eres el 822.